La palabra que les quiero compartir es muy sencilla. Me vinieron dos palabras en la semana y me daba vuelta. Entonces comencé a orar a ver qué significaba. La palabra era naturalmente sobrenatural. Entonces dije, ¿cómo es el tema? Entonces ahí empecé a orar, buscar y surgió algo, si lo quiero compartir. Pero antes quiero cantar una canción. ¿Cuántos estuvieron en las campañas de Carlos Anacondia? A ver, no tantos. Se van a acordar de un coro que está en re menor y que es para gente nueva, para gente que todavía está queriendo conocer al Señor. Entonces este coro se cantaba casi en todas las 52 noches que tuvimos allí en Ruta 8 y Márquez. Y después en otro lado también. Dice más o menos así, a ver. Nadie se anima a pasar. Cuando estoy yo acá... Espíritu Santo, gobierna mi vida. Espíritu Santo, gobierna mi ser. Espíritu Santo, gobierna mi carne. Así tendré victoria, así podré vencer. Ven, 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 acércate a ti. Ven, 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 Espíritu Santo, gobierna mi vida. Ven, 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 acércate a ti. Apoderate, 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 apoderate de todo, mister. Apoderate, apoderate, apoderate de todo. Recuerden que le dije que era para personas que estaban en la campaña, que no sabían quién era el Espíritu Santo ni cómo venía. En realidad ya está el Espíritu Santo, ya está. Pero bueno, hace bien decirle, Señor, yo quiero que vengas. ¿A dónde? Él está. Pero quiero que vengas a mí y que te apoderes de mí. Porque es la única manera de vivir la vida cristiana. Y a eso me voy a referir en unos minutos. Lo cantamos de nuevo. En realidad la primera parte la agregamos después porque el coro completo es así. En la campaña se ha cantado solamente la segunda parte. Pero la primera parte es como la cantamos. Espíritu Santo, llena mi vida, Espíritu Santo, llena mi ser. Espíritu Santo, llena mi vida, así como de victoria, así que bendecí. Ven, 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 Espíritu, mi Dios, ven, 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 acérdate a mí. Ven, 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 acérdate a mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Se a mí que necesita la playa La cara va a cantar las mujeres suaves Eso Escuchame Eso Más bien las manos Espíritu Santo Más bien la pensé Espíritu Santo Más bien la mi madre Más bien la victoria Sin poder vencer Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Ascata de aquí Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Ascata de aquí Amore, amore Amore, amore Amore, amore Amor de la fe, 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 Amor de la fe. Espíritu Santo gobierna mi vida, Espíritu Santo gobierna mi ser. Espíritu Santo, tu viento me cae, así que el reino, así podré ser. Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 acércate a mí. Apoderate, apoderate, apoderate de todo mi ser. Apoderate, apoderate de todo mi ser. Cuando la iglesia del Señor agarró sucede cosa maravillosa. Cuando la iglesia del Señor agarró sucede cosa maravillosa. ¿Qué pasa? Hay sanidad, poder, liberación, y aquí se extiende la presencia del Señor. Hay sanidad, poder, liberación, y aquí se extiende la presencia del Señor. Pónganse de pie los que están sentados. Y los que tengan pañuelos, sáquenlo, lo vamos a hacer completos. ¿Eh? Los que fueron en la campaña saben de qué se trata, ¿verdad? Cuando la iglesia del Señor agarró sucede cosa maravillosa. Cuando la iglesia del Señor agarró sucede cosa maravillosa. Hay sanidad, poder, liberación, y aquí se extiende la presencia del Señor. Hay sanidad, poder, liberación, y aquí se extiende la presencia del Señor. Hay sanidad, poder, liberación, y aquí se extiende la presencia del Señor. Hay sanidad, poder, liberación, y aquí se extiende la presencia del Señor. Hay sanidad, poder, liberación, y aquí se extiende la presencia del Señor. Hay sanidad, poder, liberación, y aquí se extiende la presencia del Señor. ¡Gloria a Dios! A fin de año tuvimos el culto de agradecimiento en la iglesia Rey de Reyes. Yo coordinaba esa reunión. Daniela Freysen estaba al lado mío y dice, pastor, acá vio cómo es la gente. Había mucha gente de la iglesia. Acá dicen, aleluya, gloria a Dios, aplaude. Le digo, es lo que me gusta. Es bueno, anima al predicador cuando hay respuesta. Cuando uno predica en cualquier ambiente. Pero qué bueno cuando uno dice una palabra que la gente entiende que es de Dios. Y por ahí se escucha, amén, gloria a Dios, aleluya. Somos personas que expresamos lo que hay en nuestro corazón. La vida cristiana tome en asiento. Es una vida sobrenatural. Tenemos que llegar al punto que lo sobrenatural sea lo normal. Lo voy a explicar. ¿Qué es sobrenatural? Es un adjetivo. Dice el diccionario que no puede explicarse por las leyes de la naturaleza. Que supera sus límites. Y aquí entramos en un terreno que no voy a tocar para nada. Pero ahí es muy amplio. El ocultismo habla de fenómenos paranormales o sobrenaturales. Para nada vamos a tocar eso. Vamos a tocar lo que nos corresponde a nosotros. Lo que Dios hace. Se denomina sobrenatural a todo aquello que está sobre lo natural. El término en latín es supernaturalis. Y con él se define a un elemento de acción que posee características que lo hacen fuera de lo común. Hay cosas que no se pueden explicar. Por ejemplo, ¿me podés explicar cómo puede vivir una persona tres días y tres noches en la panza de un pescado o de un pez? ¿Le podés explicar cómo respiró? ¿Me podés explicar cómo hizo Josué para que se pare el sol y la luna? ¿Me podés explicar cómo hizo Moisés cuando tocó con la vara para que se abra el mar rojo? ¿Me podés explicar cómo puede salir agua de una roca? Y no era un chorrito de agua. Sino que dio de beber a miles de personas. Es algo sobrenatural. Y nuestra vida comienza sobrenaturalmente. ¿Cuántos mataron a cinco personas de los que están acá? Levanten la mano. ¿Uno? Bueno, por ahí sí, ¿eh? Si no lo confesaste, no levantes. Claro, ¿cuántos pensaban antes de convertirse que eran buenos? Claro, si te comparás a Robledo Puch, sos un ángel. Si te comparás al gordo valor, sos re que te ángel, no robaste nunca. Pero si te comparás a lo que dice la palabra, ahí está la cosa. ¿Y quién te convenció de pecado, de que eras pecador? Cuando eras un muchacho normal, una chica normal, no fuiste tan mal hijo, tan mal vecino. ¿Quién te convenció? Contale al de al lado quién te convenció. ¿Quién te convenció? ¿El pastor? ¿Una persona muy ducha en la palabra? ¿Quién te convenció? ¿Quién me convenció a mí cuando caminaba por las calles de tierra del barrio donde vivía? Que yo necesitaba algo más que la religión que tenía. Y que los rezos que hacía para aliviar mi conciencia del peso del pecado. ¿Quién me convenció? De acercarme a alguien que me oriente y que me diga, ¿cómo puedo hacer para sacarme esta culpa? Y esa persona me llevó a la Biblia. ¿Quién me convenció? ¿Quién puso el peso de la culpa sobre mí? Y aún me convenció de justicia. Te convenció de justicia, que lo que estabas haciendo no todo era justo. Y también de juicio, que lo rezabas en el credo si tenías mi religión. De allí volver a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Y qué pasa con los que no creen? ¿El que creyera y fuera bautizado será salvo el que no? ¿Quién nos convenció? ¿Sabes quién? La persona de la cual escucharon el domingo. ¿Qué persona? Digo la persona, porque es una persona, ¿verdad? Estamos convencidos. El Espíritu Santo. Y yo estoy seguro, convencido, que el Espíritu Santo comenzó a trabajar en nosotros desde antes de que seamos hijos de Dios. ¿Amén? Haciendo esto. Haciendo que sintamos un vacío, que no encontremos en nada. En mi caso, yo hablo de mi caso. Paz, seguridad, verdad. En nada. Ahí no voy a enumerar todas las cosas que vivimos algunos. No vale la pena. Tengo a alguien que fue rescatado de las drogas, que no es mi caso. Y yo me esfuerzo para que cuente su testimonio. Y de su vieja vida no quiere ni hablar. Y está bien. Está bien. Eso quedó enterrado en el pasado. ¿Para qué mencionar? El que fue borracho, para qué contar sus... O el que fue adúltero, para qué contar sus andanzas. Es glorificar al enemigo que le hizo hacer eso. Pero el Señor tuvo tanta misericordia de nosotros. Cuando digo que lo sobrenatural tiene que ser normal, entramos en dos peligros. Siempre el péndulo, ¿no? O en un lado o en el otro. Uno de los peligros es transformarnos en místicos. Espiritualizar casi todo. Oír la voz de Dios en cada cosa. Dios me dijo que esa silla no tiene que estar ahí. Tiene que estar en el otro lado. Dios me dijo que las medias que me tengo que comprar son de color blanco, no negro. Estoy exagerando un poco por el absurdo. Estoy poniendo ejemplos. Pero Dios habla para cosas importantes. ¿Y saben cuándo normalmente nos habla? Como un buen padre. Cuando estamos casi por errar, entonces Dios dice, no, no es por ahí, es por acá. Casi siempre es para corregirnos. Para ayudarnos a encontrar el buen camino. Puede indicarnos otras cosas también. Pero un gran porcentaje de veces es para decir, no, no, para. No, no, no. Vos crees que es por ahí, pero no es por ahí. Es por allá. Pero Dios habla. Otro peligro, el mismo, del lado del péndulo, es ver demonios en todas partes. Yo hice tal cosa porque el enemigo me tentó. Hice tal otra porque el diablo ahí me enredó. Y ahí está la anécdota esa que, claro, ya el diablo no se puede presentar más. Pero si se pudiera presentar, haría un recurso de amparo delante de Dios. Una queja. Y le diría, señor, mirá esto de allá abajo. Me echan la culpa de todo a mí. Y de muchas cosas yo no tengo la culpa. Es problema de ellos. ¿Es así o no? Muchas de las cosas que hacemos tienen que ir a nuestra cuenta. Entonces no todo es demonio. No todo es culpa del diablo. Muchas veces son torpezas nuestras. Torpezas en las cuales incurrimos, nos equivocamos y después pagamos la consecuencia. Por eso conviene, para no caer en esa parte del péndulo, equilibrar. ¿Entre qué? Entre la guía del Espíritu Santo, que es lo que voy a hablar, y la palabra del Señor. La palabra del Señor es el ancla más segura que tenemos y que nunca debemos desestimar. No sé cómo será ahora, pero hace un tiempito había una onda de que ahora es la era de la guía del Espíritu y la Biblia, bueno, un poco pasa a segundo plano. Tal cual, ¿eh? Se predicaba esto, ¿no? No llegó, gracias a Dios, mucho acá, pero se predicaba en algunos lugares. La palabra de Dios es eterna. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si algo no está en línea con la palabra de Dios, por más emoción que te cause esa palabra, desechala. No es de Dios. Tiene que estar en línea con la palabra de Dios. El Señor me dijo que, bueno, hasta aquí llegué, tengo que buscarme a otra mujer. ¿Está en línea con la palabra? Hasta aquí llegué con la paciencia. No lo saludo más, no oro más por él, ni lo quiero ver. ¿Está en línea con la palabra? Bueno, esta deuda es injusta. La verdad que cuando me metí no me explicaron bien, así que no la voy a pagar. Hay excusas. Pero la palabra de Dios es lo más seguro, equilibrado. El otro polo del péndulo es razonar todo. Pasar todo por el filtro de nuestra mente. Y hay un personaje en nuestra mente o lo que vemos, lo que podemos probar, lo concreto. Si no lo veo... ¿Quién fue el autor de esa frase? Pasó a la historia. Era gemelo con otro, pero pasó la historia a él. El dídimo, el gemelo. ¿Quién fue? ¿Qué dijo? Está bien. Ustedes me dirán que resucitó, pero si yo no pongo la mano en la herida, en el costado. Si no lo veo, no lo creo. Pero los cristianos andamos por fe, no por vista. Veamos o no veamos, si Dios dice algo en su palabra, nosotros lo creemos. Hablo de esto como una advertencia para encontrar el equilibrio. Hay personas que ven demonios por todos lados y que le echan la culpa a todo, al diablo, y hay otros que no. Razonan y no creen casi en milagros. Bueno, las dos cosas no están bien. Tenemos que equilibrar. Dios habla. Dios guía, Dios muestra. Si yo estoy aquí es porque Dios le mostró a dos mujeres en sueños que yo estaba en un pozo congelándome en el sur. Lo vieron dos mujeres en un sueño, una visión nocturna. Se lo dijeron al pastor. El pastor puso en ayuno y oración la pequeña congregación allí en el barrio. Y los cinco días y cinco noches que yo estaba en el pozo, había un grupo de gente en cadena de oración orando por mí. Eso lo cuento en el librito que ustedes conocen. ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo. Hay momentos para que Dios muestre cosas que serían imposibles de saber. En la actualidad, los hechos sobrenaturales en nuestra vida como discípulos son efectuados por el Espíritu Santo. Desde nuestra conversión se produjeron hechos sobrenaturales. Lo que mencioné, convicción de pecado, de justicia y juicio. El bautismo en el Espíritu Santo. La transformación de nuestras vidas, que en algunos casos fue muy dramático. Claro, hay que escuchar a algunas personas para saber de dónde le sacó el Señor y dónde están ahora. Yo estoy seguro que si escuchamos testimonios, tenemos que escuchar más testimonios. Personas que fueron rescatadas de la prostitución, del alcoholismo, de la adicción, de la delincuencia. Hay de todo. Y el Señor ahora los transformó en santos. Un día estábamos con Teresa en Pontevedra. No sé si era el cumpleaños de Omar o algún hecho así. Y ellos son muy amables para servir. Y hay mozos vestidos muy bien. Y se acercó un mozo y me dice, Omar, ¿sabés que cuando este se convirtió, hacía poquito que la policía había allanado su casa y le encontraron 25 armas de todo calibre? Porque era parte de una banda. Y aquella persona, ¿sabés? Era la traficante del barrio. Y el otro era el comisario que la puso presa. Estaban los dos en la misma congregación. El milagro de Dios, de la transformación. ¿Cuántos sienten que hubo una transformación en sus vidas, que cambiaron? Ya digo, no tan dramáticamente. Tal vez, ya digo, lo que fueron alcohólicos es muy claro. Los que tuvieron otro tipo de cosas muy pesadas, es claro. Pero en otros, ¿dónde estarías si el Señor no te hubiera alcanzado? ¿Lo pensaste alguna vez? ¿Para qué lado hubieras agarrado a esta altura? Andás a ver si estabas. Si tu cuerpo estaba. Sin embargo, Dios tuvo tanta misericordia. Las oraciones contestadas es un hecho sobrenatural. Ah, gracias. Las oraciones contestadas son un hecho sobrenatural. Porque nadie puede contestar sus propias oraciones, sino para que oramos. Alguien contesta. Un Dios en los cielos que cuando escucha el clamor, desciende y actúa. No siempre en el tiempo que nosotros queremos. Nosotros quisiéramos que sea enseguida. Muchas veces hay que esperar un poco, pero que contesta, contesta. Sanidades. ¿Cuántos fueron sanados? No hace falta ser sanados, pero ¿cuántos fueron sanados? No todos se convirtieron por sanidad, pero yo sí. Muchos. Milagros financieros. No sabía de dónde sacar la plata para pagar eso que se te venía encima y que te causó un problema tremendo y apareció justo el último día o el día antes. ¿Les pasó? A mí me pasó. Y si no, la multa que me venía, que no sé de dónde iba a sacar. Un día antes ahí estuvo. ¿De dónde? La verdad que hasta el día de hoy no sé. Pero había un cheque en el banco por la cantidad exacta de la plata que yo necesitaba para saltar lo que tenía que saltar al otro día. Y eso es un milagro. Lo hace Dios. Crisis de familia. Personas que han ido a terapia de grupo, han ido a un montón de lados para ver si se solucionaba su problema. Y viene el Señor, comienza a actuar su Espíritu Santo a dos puntas con los dos y llega un momento que la crisis desaparece. ¿Quién lo hace? Lo hace Dios. Y es un hecho sobrenatural. La multiplicación de los panes, en el caso de Jesús, pero muchas veces estás ahí con lo justo y te sigue alcanzando. Tenemos testimonios muchísimos. No quiero, tal vez por el tiempo, detenerme mucho en esto, pero hay testimonios tremendos de cómo el Señor multiplicó el gas, lo que había en la cena, el dinero. Por ahí encontraba dinero que no sabía quién lo había puesto, pero era mucho y estaba ahí. Es normal encontrar algo que te olvidaste en un bolsillo, pero no te olvidás mil dólares en un bolsillo, ¿no? Y ha pasado. Dios tiene sus formas de mostrarse. El Espíritu Santo es protagonista principal en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo es el protagonista principal en nuestras vidas. Hace unos cuantos años, Orville Swindon ministró sobre que es imposible vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo. Estaríamos como el hombre de Romanos 7 que Pablo relata, ¿se acuerdan? El bien que quiero hacer no me sale aunque me esfuerzo. Después me arrepiento, pero me sale lo malo. Y el bien que quiero hacer, quiero decirle cuánto la quiero, cuánto la amo, que le agradezco por la paciencia que me tiene. Puede ser la esposa o un hermano. Y cuando llego no le digo nada. El bien que quiero hacer no me sale. Pero el mal me sale rápido. Viviríamos ahí. Pero vino la transformación por el Espíritu Santo. Por eso ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. ¿Cuál es nuestro modelo para todas las cosas en esta tierra? Acá en nuestra vida cristiana. ¿A quién miramos para imitar? Decíselo al de al lado, a ver si está de acuerdo. A Jesús, ¿verdad? Y hemos hablado mucho y está muy bien. Y el libro de Jorge y Mitian, la transformación o la transformación de nuestro carácter, lo explica magistralmente. Hemos hablado mucho sobre el carácter de Cristo, que está bien graficado allí en Gálatas 5. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, venididad, bondad, fe, masedumbre, templanza. Pero tal vez no hemos hablado mucho de imitar a Cristo en sus obras también. Y dice Hechos 10, 37. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Yo me pregunto, ¿por qué el Señor tuvo que esperar que el Espíritu Santo venga sobre él para comenzar su ministerio? No tengo una respuesta muy clara, tengo idea, pero ni la digo porque es cosa mía. Pero es así, eso dice la palabra. Que vino el Espíritu Santo e hizo todo lo que hizo, porque Dios estaba con él. ¿En la persona de quién? Aunque él era Dios también. Del Espíritu Santo. Y dice 1 Juan 2, 6. El que dice que está en él. ¿Cómo sigue? Lo sabemos de memoria, ¿no? Debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo él? Haciendo bienes y librando a todos los oprimidos por el diablo, o por droga, o por pecado, o por depresión, lo que sea. El que dice que está en él. ¿Cuántos están en él? Estamos en él. Levanten la mano. ¿Debemos andar como? ¿Cómo? A mí me hace un ejercicio muy grato leer San Marcos, porque es el evangelio que más milagros tiene. Casi todo es un relato de la acción de Jesús. Y después lo complementó con los hechos. Marcos relata lo que hizo Jesús. Pero los hechos relatan lo que hizo el Espíritu Santo a través de los apóstoles. Entonces uno tiene ahí una película de todo lo que hizo Jesús. Y muchas de esas cosas deberíamos hacer nosotros. Y para eso tendríamos que caminar con Dios, con el Espíritu Santo, teniendo conciencia de él todos los días de nuestra vida. Hay un personaje tremendo en la Biblia que no se habla mucho de él. Está en Hebreos 11, en realidad está en Génesis. Pero Hebreos 11, 5, dice Por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Génesis 5, 23 Y fueron todos los días de Enoch, 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. 365 años caminó Enoch con Dios. Dice la escritura anterior que hay testimonio de que agradó a Dios. Y le agradó tanto que un día Dios dijo, ¿y para qué vas a seguir acá? Venite conmigo. Y fue uno de los dos que no vio muerte. ¿Cuál era el otro? Elías. Enoch y Elías. Pero Enoch dice que 365 años caminó con Dios. Eso es caminar con Dios. ¿Nosotros podemos caminar 365 días sin faltar un día? Levanten la mano cuántos pueden caminar 365 días, que es un año. Algún día caemos a la carne, ¿sí? Yo no hice la cuenta, es fácil ahora con la calculadora, 365 por 365. Pasó muchos días, ¿no? Y este hombre caminó con Dios. Hubo otro que caminó con Dios también. Iban caminando y Dios iba a hacer algo fuerte. Génesis 18, 17. Y dijo Dios, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Dios haciendo justicia y juicio, para que haga venir Dios sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Este hombre caminaba con Dios. Y cuando Dios quiso compartir algo de lo que iba a hacer, encontró a uno, el que caminaba con él. Hay cosas que Dios te puede o debe mostrarte sobrenaturalmente si caminas con él. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Hay cosas que Dios te va a mostrar si caminas con él, si estás continuamente en comunión. Ananías. Había entonces un discípulo en Damasco, Hechos 9, 10, llamado Ananías. ¿A quién el Señor dijo en visión? Ananías. Y él respondió, eme aquí, Señor. ¿Cómo sabía que era Dios? Estaba entrenado. No aparece después Ananías. Pero un hombre que no tiene la fama ni de Enoch ni de Abraham. Pero el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ananías, un discípulo experimentado. Saulo, un nuevito. Pero a los dos Dios le habla. ¿Para qué? Para cumplir su propósito. Dios habla. Lo que mencioné de la advertencia no quita de que Dios habla para cosas importantes. Dios habla. Y después el Señor le dice a Pablo en visión de noche, Hechos 18. Estaba en una ciudad y el Señor le dice, no temas y no hablas y no calles. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. ¿Por qué le dice Dios eso? Porque, perdónenme imaginar, Pablo estaba diciendo, la oposición es mucha, esta ciudad es muy dura. Le hablé a dos o tres, le ha pasado a muchos eso. No, acá hermano no vale la pena ni predicar. Nos pasó en Entre Ríos, estábamos con Iván Baker. No se ofendan los alemanes que están acá o los hijos o nietos. Pero alguien le dice a Iván, no, pero acá los alemanes son re duros, no le entran bala ni para nada. Iván dice, vamos a probar. Y nos llevó a la plaza, nos llevó a la plaza a esta persona, yo estaba por allí. ¿Y sabe qué pasó? Le hablaba a la gente y la gente escuchaba. Hay un preconcepto, muchas veces el diablo te mete mentira. No, ahí no te metas, no hables a eso. Me pasó donde trabajé. Bueno, predicale a este que es buenito, que se porta bien, pero a este otro no le predique porque te vas acá volando. Y el primero que recibió el Señor fue ese que era tan malo, parecía. Como dice el dicho, las apariencias, tenés que predicar a tiempo y fuera de tiempo, siempre. Pero se ve que Pablo dudaba. Porque nadie pondrá la mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y pasó después. Se formó una tremenda congregación. Dios habla, Dios te va a hablar. Ahora tenemos que ir a una ciudad de la provincia de Mendoza, porque un grupo, ya lo conté, hermanos de aquí se mudaron. Y no encontraron bien dónde andar. Y claro, están acostumbrados a nuestra enseñanza y recibieron todo a través de los años. Comenzaron a dar puerta, camino y meta. Y se convirtió gente. Tengo que ir en la semana a bautizar a cuatro. Vamos a ver con qué me encuentro. Tal vez haya más, pero cuatro seguro ya que me pidieron que vaya para bautizar. O sea, no son ni líderes, ni obreros. Son hermanos, sencillos. Que entendieron que la palabra es la que hace efecto y sucedió. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Lo de Pedro. La visión. Bueno, ya digo, es para largo, pero no voy a detenerme mucho. ¿Se acuerdan, no? Después de la visión del lienzo, tres hombres lo buscaron. Por un lado le habla a Pedro, pero por el otro le habla a Cornelio. Y ahí se juntan las dos cosas y sucede lo que sucedió. ¿Podemos hacer méritos y hacer algún curso para andar en lo sobrenatural? ¿Para andar en el espíritu? ¿Hay alguna escuela? Gálatas 3.5. Aquel pues que suministra el espíritu y hace maravillas entre vosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Lo hace por la ley o por la fe? ¿Qué opinan? ¿Tú están ahí de al lado? Si te portás re que te vien, Dios te va a bendecir más. Bueno, pará, tenés que portarte bien. No vayas a decir después, bueno, dijo el pastor, que aunque no portemos mal. No, no. Portarte bien, te conviene. Pero no es por mérito, es por la fe. Después le agregás las obras. La fe sin obras, para que no me malinterpreten. ¿Cómo es? Es muerta. El otro día estuvo el intendente en el barrio y me conoce y me acerqué, charlamos y había una funcionaria y había otro chico que es creyente, que me conoce, me presentó. Y le dije, está bueno que se haga algo, porque somos hechuras suyas creados en Dios para buenas obras. Porque me dijo de su religión, ¿no? Le digo, no, está bueno. Porque somos hechuras suyas creados en Dios para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéremos en ellas. Dice, qué bueno eso. Está la Biblia. Fecio 2.10, ¿verdad? Señor nos manda a hacer lo bueno. Y nos da la palabra en su momento. Dice, bueno, me gustaría seguir hablando con usted en algún momento. Damos la palabra. Ahora es algo también que va más allá de lo natural. Si Dios no hace una obra en esa persona, yo le puedo recitar toda la Biblia y no va a pasar nada. Pero muchas veces con un texto, una palabra, por la obra del Espíritu Santo en la persona, ¿quién de ustedes ora cuando va a ver a alguien para pedirle al Señor que tu Espíritu Santo vaya delante mío, prepara el terreno, toca su corazón, Señor? ¿Cuántos oran así? ¿Verdad que hay que hacer así? Porque si vamos nosotros con toda nuestra labia, pero el Espíritu Santo no trabajó en la persona, es tiempo perdido. Pero si primero oramos que Dios le toque, que Dios abra su corazón, es muy probable que pase algo. El fruto del Espíritu es amor, lo dijimos, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay. Como le decimos siempre, cuando Dios nos fue mostrando estas cosas, transformamos todas estas cosas en canción. Yo alguna vez se lo canté esto. ¿Cuántos se acuerdan? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad y bondad, fe, mansedumbre y templanza. Queda más, ¿eh? Qué bueno es ponerle música a palabra para que quede bien grabada en nosotros. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, ¿estamos convencidos que vivimos por el Espíritu? Si vivimos por el Espíritu, nos convenció de pecado, nos bautizamos, nos bautizó en el Espíritu Santo, está transformando todavía nuestras vidas. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Nuestra vida tiene que ser una vida guiada por el Espíritu Santo. Por eso canté al final, apodérate de todo, mi ser, no una parte, no lo intelectual, no el alma, no las emociones, sino todo, espíritu, alma y cuerpo, sean posesión del Señor y Él pueda guiarnos y nosotros podamos dejarnos guiar por Él. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y ustedes saben cómo cultivar y mantener viva la relación con el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos hacer para no dejar de tener una relación viva, activa con el Espíritu Santo? Dice la Escritura que no contristemos al Espíritu Santo. Pero ¿cómo podemos...? A ver, dígame alguien, ¿cómo podemos hacer? Nuestro estilo de oración es diálogo o monólogo. Pregúntale al de al lado, ¿cuál es nuestro estilo de oración es diálogo o monólogo? ¿Qué es un monólogo? Habla uno y el otro escucha. ¿Somos monóloguistas o dialoguistas? ¿Qué diálogo? Una conversación entre dos. Pero yo les confieso que soy más del monólogo que del diálogo. No sé cuántos son de orar y orar y orar. Bueno, pero si queremos cultivar una relación tenemos que escuchar al otro. Por eso es bueno orar la palabra, tomar un salmo o una parte de la Escritura y orar sobre eso. Y ver en la palabra qué nos va diciendo Dios. Muchas veces nos habla también por el Espíritu. No lo descarto eso. Pero que podamos dialogar, Señor, ¿qué puedo hacer en este caso? Te pido por fulano de tal. Pero decime, ¿hay algo que puedo hacer? Y para. No ores más. Por ahí. Dejá un claro. Alguien dijo, poco jocosamente, que el Señor dijo un día, ¿qué cosa dice? Este me habla y me habla y me habla y cuando yo le quiero hablar ya no está más. Se fue. Ora, ora, ora y después corta, amén, y se va. Tenemos que esperar. David Wilkerson decía eso. Que hay que orar y esperar a ver qué nos dice Dios. Tal vez no nos diga nada. Pero tenemos que ver a la oportunidad que nos diga algo. Que hable con nosotros, que nos diga, mirá, ¿por qué no vas a tal lugar? Andá a la calle de la derecha y hay un tal Saulo ahí. Hay un vecino tuyo que está justo necesitando una palabra. Está enfermo. Está desesperado, no sabe qué hacer. Andá a tocar el timbre y decirle, vecino, acá estoy, ¿le puedo ayudar en algo? Soy discípulo, soy cristiano y tal vez una oración, algo por usted. ¿Dios puede hacerlo? Seguro que sí, pero para eso tenemos que estar atentos. Una compañera de trabajo, compañero de colegio, Dios te puede decir, ¿por qué no le das una palabra? Decile que no tenga tanto temor a eso que está pensando. Que vos ni sabés qué es, pero Dios sabe. Me ha pasado. Yo no quiero contar experiencias propias, pero pasa cuando uno se pone en las manos de Dios. Dios se glorifica. Decirle al de al lado, diálogo, no monólogo. Dios nos habla también por otras cosas que ya vamos a hablar. ¿Cuál es uno de los desafíos que tenemos para este 2020? Tenemos varios. Seguir siendo transformado en la imagen de Jesús. Predicar el Evangelio del Reino, que muchos se conviertan. Pero uno que yo agrego y que quiero practicarlo es practicar la guía del Espíritu Santo con humildad y fe. Con humildad y fe. Para no creer que nosotros vamos a... Tenemos un botón y lo tocamos. Sencillez, humildad y fe. Muchas veces yo predico en algunos lugares y yo no sé si me están elogiando o me están criticando. Porque pasa la persona que está presidiendo y dice, bueno, qué bueno, hermano. Una palabra muy sencilla, pero qué buena. ¿Para ustedes qué es? ¿Un elogio o una crítica? No sé. Pero yo le pedí a Dios que me permita hacer lo más sencillo posible. Porque yo a Jesús lo entiendo. ¿Cuánto le entienden a Jesús en el Evangelio? Un niño le puede entender. Entonces, que seamos sencillos. No hagamos ostentación de... Sabés que Dios me habló, me mostró una visión así y... Esperá que se cumpla. Y después, bueno, movete en fe, pero con humildad, sencillez y fe. Tenemos que estar a la expectativa de lo que hará Dios este año. A la expectativa. Yo anhelo con todo el corazón que haya más manifestación de los dones del Espíritu Santo. Más palabras de ciencia, que es una herramienta tan tremenda para evangelizar. Cuando vos, por palabra de ciencia, comenzás a declararle algo a alguien que solamente esa persona sabe, lo más probable es que se quiebre, que abra su corazón y se entregue al Señor. Entonces, que el Señor pueda glorificarse en eso. Palabra de sabiduría en la consejería. Con Ángel teníamos un caso bastante complicado y oramos que Dios nos dé una palabra de sabiduría. Porque alguna experiencia tenemos, tanto señas como pastores, pero no alcanza la experiencia. Necesitamos que Dios dé la palabra justa para destrabar esa situación complicada. Que Dios nos dé discernimiento en este tiempo para no ser engañados. Hay tantas cosas pululando en el ambiente y tantas doctrinas, tantas novedades. De aquí, ahora tenemos internet y es barril sin fondo de cosas, ¿no? Buena y mala. Yo creo que más mala que buena, si buceamos. Pero hay cosas buenas también. Pero que tengamos discernimiento. Muchas veces me consultan sobre ciertas cosas que no hace falta ser muy sabio para saber que eso no es de Dios. Pero bueno, el discernimiento nos ayuda a poder distinguir si algo es de Dios, del diablo o es humano. Bueno, hay tres alternativas. Tenemos que tener discernimiento. Es un don del espíritu. Don de fe, que no es lo mismo que la fe que viene por el oír la palabra. Hay personas que tienen un don de fe. Se mueven de una manera que a otros no nos movemos. Es algo que Dios le ha dado. Pero Dios puede darnos también. En algún momento que hace falta creer lo imposible, tiene que venir algo sobrenatural. ¿Cómo hago para orar por esta situación? Si yo, por más que vea por todos lados, es todo mal, todo negativo. Tiene que venir una dosis de fe sobrenatural, más allá de lo que yo haya acumulado a través de los años por el oír de la palabra de Dios. Don de sanidad es. ¿Cuánto deseamos que todos los enfermos por los cuales estamos orando, vamos a orar? ¿A qué me pidieron oración? ¿Nos pidieron oración? Vamos a hacerlo. ¿Me pidieron unción de aceite? Al final vamos a hacerlo también. Varias personas enfermas. ¿Cuánto quisiera que estén sanos? Y Dios puede hacerlo. Y Dios te puede usar a vos. No hace falta que seas pastor o lo que fuere. ¿Crees? Los que creen sobre los enfermos pondrán las manos y estos sanarán. Comencemos a practicar. Comencemos con, ya digo, con sencillez, humildad, pero con fe. Sin prometer nada, pero comienza a hacerlo. Milagros. Hemos visto, a través del tiempo, milagros de todo tipo. Desde la multiplicación de algún elemento que era indispensable para la vida en alguna familia. Como dije, el dinero que aparece. Algo que se rompe y no se puede arreglar y alguien ora y milagrosamente empieza a funcionar. Y no porque tenía un falso contacto. Sino que Dios asimilaba, porque no había recursos para poder pagarlo. Decía Juan José Churroarín que en Goya había muchas sanidades. Porque la gente no tenía plata para ir al médico. Y si Dios no lo sanaba, se morían enfermos. Entonces, muchas veces hay recursos, pero otras veces no. Cuando se acaban los recursos, lo que es imposible para los hombres, ¿cómo sigue? Posible para con Dios. Si algo es posible para los hombres, tal vez Dios puede hacerlo también, pero es relativo. Pero cuando algo es imposible, es el terreno en el cual el Señor quiere comenzar a obrar. Les cuento una sola cosa. Estábamos en el Chaco, cerca de Pampa del Infierno, que es más conocido. Hay una localidad que se llama Pampa Bolsa. No sé si está en el mapa. Búsquenlo, está. Por lo menos Wikipedia algo dice. Fuimos con los médicos allí, con una casa rodante, un micro hecho casa rodante, íbamos todos, íbamos como 15 personas, como dos días de viaje, porque micro viejo. Y hacía seis meses que no llovía. Y de Pampa del Infierno, Pampa Bolsa está a 12 kilómetros, calle de tierra, de ripio. Y estaban desesperados porque ahí cosechan mucho sandía, melón, ese tipo de cultivos, pero no había agua, hacía seis meses. Y oramos. Dijimos, Señor, nos dio pena. Esa gente vive de eso. Venían cuando fuimos a Pampa Bolsa, en una iglesia luterana que se hizo de centro. Ahí estaban los consultorios, venían hasta de 20 kilómetros, medio del monte. Ahí, en medio del campo. Y oramos. Esa noche cayó un aguacero que no pudimos ir a Pampa Bolsa. Tuvimos que esperar que se seque el camino. Se secó rápido, porque después de seis meses y esa tierra arenosa. Pero, ¿quién lo hizo? Dios. Fue un impacto para la gente de la zona. La mayoría no convertido, una iglesia luterana, muy poquitos miembros. Pero venía gente de todos lados. Dios se glorificó e hizo que muchos se acerquen al Señor. Parece que allá no escuchan muy bien, ¿no? ¿De aquel lado? ¿Escuchan bien? Me dicen que no y son jóvenes, ¿eh? No son de mi edad. ¿Se podrá arreglar? Yo trato de ponerme lo más cerca del micrófono que puedo. ¿Ahí sí? ¿Ahí, no? ¿Ahí tampoco? ¿Ahí sí? Tenemos que resolverlo. Bueno, pero nosotros, Ángel. Ahí sí. Bueno, entonces, aquel sector. Tenemos que atrevernos. Iban dos pastores, esto fue en La Pampa. También meses que no llovía. No voy a nombrar los dos pastores porque son conocidos. Andaban muchos juntos. Hacían equipo. Y juntaron a la gente en la plaza y le dijeron que iban a predicar, pero después iban a orar para que suceda algo que ellos necesitaban. Y después de predicar, el que predicó, dice, bueno, ¿qué es lo que necesitan acá? ¡Que llueva! Dijeron los paisanos. Todo a una voz. ¡Que llueva! Bueno, nosotros vamos a orar y va a llover, le dijo el que predicó. Y le dice, por favor, orá. Al otro le dijo. ¿Y saben qué pasó? Llovió. Yo no sé si tenía mucha fe este que no había predicado, pero Dios honró a estos hombres. ¿Y saben cuando pasa algo así? Hay un impacto. Algo sucede. Como cuando hay una sanidad. Dice en San Juan que las multitudes seguían a Jesús viendo, ¿qué cosa? Las señales que hacía. Y si nosotros vamos a ver alguna señal, es por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que creer, Señor, yo quiero que muchos se conviertan acá. Haz algo. Ahora que vamos a donde le dije, qué sé yo, que se sane a alguien. Pero una sanidad de esas que influyan en el ánimo de la gente. Estemos a la expectativa, hermanos. Yo creo que Dios quiere hacerlo. Los jóvenes, aún los niños, tienen que tener fe. Me alegré cuando sucedió, no sé si en el anterior retiro de jóvenes, que oraban por los enfermos. O sea, sigan con eso, por favor. No solamente en el retiro. No solamente acá. En todos lados. Cuando tengas la oportunidad, orá por alguien que está enfermo. El otro día, bueno, cuando vino el intendente, vino una chica, vecina nuestra, y una nenita de tres o cuatro años inauguró la placita. Entonces, la nenita le quiso agradecer al intendente. Y yo le dije a la persona que tenía al lado, esa chica a los 12 años tuvo lupus, estaba desahuciada, y oramos por ella y Dios la sanó. No lo podía creer. Sí, es así. Me vinieron a buscar, ya como último recurso, porque tenía su religión, no querían saber nada con un pastor. Pero cuando se enteraron que era lupus y tenía poco tiempo, me vinieron a buscar. Oramos sencillamente, Dios la sanó, es mamá, anda por allí. Otra chica que cruza tenía un tremendo tumor en la cabeza. Teresa sigue orando por la abuela, son muy amigas. Dios la sanó. Dios se glorifica cuando sencillamente creemos. Sin ostentar nada, sin prometer nada, simplemente nosotros obedecemos la palabra. Amén. Yo digo porque algunos se aventuró, si no, yo voy a orar y Dios, lo que va a hacer Dios lo sabe Dios. Vos haces lo que tenés que hacer vos. Y después dejan las manos de Dios y Dios se va a glorificar. Pasó esto de la lluvia, me pasó en varios lados. Claro, como ando bastante por el campo donde hace falta agua, la necesidad más grande es esa. Me pasó, no voy a entrar en detalles. Pero ustedes, ¿cuántos han tenido testimonios de orar por algo y que Dios contestó? A ver. ¿Cuántos han orado por algo y Dios contestó? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Los demás, por favor, pidan. Pedir, se os dará. Buscad, llamad, porque todo aquel que pide y el que busca y al que llama se le abrirá. Todavía no habéis pedido nada en mi nombre, dijo el Señor. Parece que le gusta que le pidamos, es un buen padre. Una síntesis como conclusión. El Espíritu Santo siempre, en la conversión, San Juan 16, cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y juicio. En la conversión, antes de la conversión, ya estuvo trabajando para convencernos. En toda nuestra vida, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Podemos estar en paz. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Nadie nos puede hacer dudar de esta realidad. Somos hijos, éramos criaturas, pero un día recibimos a Jesús y nos dio autoridad, potestar de ser hechos hijos de Dios. Decir al lado, sos un hijo de Dios o una hija. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Cuando hay que tomar decisiones, pareja, estudio, trabajo, mudanza, viaje, compra, rovente importante, traslado a otro lugar, lejos o cerca, donde sea, a otro país, a otra provincia. Que tu guía y tu móvil sea la consulta al Espíritu Santo, no la situación económica ni ninguna otra cosa. Si te mueves por la situación económica, la verdad que me da cierta tristeza. tenemos que movernos porque el Espíritu Santo nos mueve. Voy a decir algo dramático y feo, pero un muchacho colombiano se mudó a Nueva York porque era más seguro que la parte de Colombia donde él vivía y trabajaba en una de las torres gemelas. ¿Qué pasó? ¿Sabés cuál es la seguridad nuestra? El Señor. ¿Sabés cuál es el motor de nuestras finanzas? El que dijo, yo soy tu pastor, nada te faltará. ¿Cuánto dicen amén? ¿Y cuánto aplauden a nuestro pastor? Que no nos hace faltar nada. ¿Te faltó algo alguna vez? No, viviste aquí. Vivimos situaciones tremendas, no vamos a hacer historia. Pero qué crisis, somos expertos, podemos dar conferencias mundiales de crisis y sin embargo acá estamos. Dios ha sido fiel, podemos confiar en Él. No solamente la guía, Von Manford, yo lo cito muchas veces en el libro de él porque me hizo tanto bien, las tres señales seguras, ¿se acuerdan, no? El puerto allí en Italia, las tres luces, y él dice que las tres señales son la palabra de Dios, norma objetiva, lo que dije antes, la palabra de Dios no puede contradecir al Espíritu Santo ni el Espíritu Santo a la palabra de Dios. El Espíritu Santo, testigo subjetivo, lo que sentimos adentro, y las circunstancias, la providencia divina. Y como yo le dije alguna vez, tuve la oportunidad de estar con Von Manford alguna vez en Argentina, le dije cuánto bien me había hecho el libro, las tres señales seguras, y comenzaba en ese tiempo el tema del discipulado, y me dice, hermano, si tuviera que escribirlo de nuevo, agregaría una cosa más. Le digo, ¿qué, hermano? La consulta. No está de más. No está de más. Y yo creo que lo hacemos todos. Estamos relacionados con alguien que es nuestra persona de referencia en nuestra vida como discípulos, es el que nos está ayudando. mirá, yo tengo tal sentido. Se da la cosa, la palabra no me contradice, es algo que está en la voluntad de Dios. Tengo paz en el espíritu cuando oro y tengo la plata para hacerlo. ¿Qué me aconsejas? Porque si decís qué opinás, es una opinión, después es lo que querés. Pero si decís qué me aconsejas, es más seguro. en el 99,9 como en la ADN, en la prueba del ADN, de las veces, ¿qué te va a decir al que le consultás? Si tenés esas tres cosas. Te va a decir adelante, pero no está de más. Por ahí te va a decir, está bien, pero ¿por qué no esperás un poco? Yo creo que es de Dios, pero espera un poquito. Muchas veces pasa eso y hay testimonio. Él mismo lo cuenta en su libro. Que muchas veces Dios da una palabra, pero no es para allá, es para un poquito más adelante. Entonces, ahí también hay que estar atento y la consulta. Y por último, el Espíritu Santo nos va a seguir asistiendo hasta el final, hasta que seamos iguales a Jesús. Si quieren buscar ahora 2 Corintios 3,17 y con esto terminamos. La vida de libertad que el Señor nos da es por el Espíritu Santo. Lo repito, la vida de libertad en Cristo que Dios nos da es por obra y gracia del Espíritu Santo. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad. Podemos vivir libres de temores, de prejuicios, de rencores, de resentimientos. Si está el Espíritu Santo limpia y puede quemar toda escoria de nuestra vida el bendito Espíritu Santo. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo nos va transformando día tras día a la misma imagen de Jesús. Si está en nosotros vamos a aprender de Él. Y Jesús dijo no voy a dejar a los huérfanos les voy a enviar el Espíritu Santo en mi nombre. Él está en lugar de Cristo aquí en nosotros mientras que Él está reinando con poder y gloria a la derecha del Padre allí en su trono. Si seguimos andando en el Espíritu cada día cada semana cada mes cada año nos vamos a parecer más a Jesús. y es importante no perder nunca de vista la meta mientras que caminamos con el Espíritu y hacemos todas las cosas que le mencioné recuerden que tenemos una meta. Mientras tanto vamos haciendo lo que hizo Jesús el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo Él anduvo haciendo bienes y librando a todos los oprimidos por el diablo. El Espíritu Santo nos ayuda a crecer avanzar llevar fruto y llegar. Amén. Dios les bendiga. aplausos Amén.